Música Bienvenidos a su programa Sembrando Patria Hoy estaremos desde el estado Cogedes, donde la empresa socialista Pedro Camejo tiene una de las unidades más grandes a nivel nacional en pro de la producción de alimentos para el pueblo Nos abocamos a atender a pequeños y medianos productores y así fortaleciendo lo que es la producción nacional y contribuyendo a lo que es la seguridad agroalimentaria Esto no se veía anteriormente, esto se ve en socialismo Nosotros anteriormente, cuando rescatamos la tierra no teníamos una maquinaria para que nos preparara las tierras que recuperamos Teníamos que ir a mano de la maquinaria privada para que nos prestara servicios lo cual nos salía muy caro El presidente, viendo que nosotros nos estábamos organizando él tomó la decisión porque él siempre piensa a favor del pueblo piensa a favor del campesino y nació la empresa socialista Pedro Camejo la cual, con los convenios que el presidente ha hecho con los países han llegado una serie de maquinaria que hoy en día están en la mano de los campesinos y que la empresa socialista Pedro Camejo nos presta la ayuda y servicio a todos nosotros Anteriormente en estos predios donde nos encontramos el asentamiento campesino de Gabinero había un latifundio de casi 14 mil hectáreas que estaba en posición de una familia adinerada del país Hoy en día los campesinos estamos produciendo aquí comida para el pueblo donde toda esa comida va a los silos del estado venezolano aquí producimos en nuestro asentamiento campesino arroz, maíz, yuca, plátano diferentes raíces y tubérculos que hoy en día llegan al plato del venezolano esa es la misión que nos ha llamado nuestro presidente Chávez de que las tierras que hayan sido rescatadas hoy en día con la misión agrovenezuela a través de Agropatria a través de la organización de los consejos comunales nos estamos organizando cada vez para sembrar y demostrarle a ese grupo de gente que no creen en nosotros los campesinos que hoy en día estamos rellentiendo con el presidente y estamos produciendo Mecanizando la patria Aquí estamos en presencia de un tiller de profundidad media o arado de cincel como comúnmente se le llama es de fabricación cubana también este implemento lo podemos usar también en varias formas podemos roturar con este implemento realizar la labor de roturación podemos cultivar con el implemento y además de eso podemos subsolar también con el implemento quiere decir que tiene múltiple uso y al igual que el multiarado nos va rompiendo la capa compacta del terreno sirve para mullir el terreno también y nos permite una granulometría adecuada para el buen desarrollo del cultivo Como vemos aquí el implemento está regulado a una profundidad de 30 centímetros que es la profundidad que por lo general toda la tecnología de los cultivos necesitan para su buen desarrollo para crear el lecho de siembra como tal Ahí está roturando está en el proceso de rotura del terreno para luego dar otro pase y con el otro pase de forma transversal entonces nos permite lograr la granulometría adecuada que sería el mullido como le llamamos comúnmente en la tecnología de la preparación de tierra Bueno, esa profundidad es admisible para la mayoría de los cultivos el maíz generalmente que esta es una zona muy maicera el maíz a esa profundidad tiene un buen desarrollo del sistema radicular y absorbe bien los nutrientes y una cosa fundamental que no invierte el prisma por lo que mantiene las capas del terreno naturales Como sabemos, tradicionalmente para la preparación de suelo en Venezuela se utiliza la rastra La rastra es un implemento que tiene buena productividad sin embargo, su propio trabajo con los discos va creando una capa dura en el inferior del suelo que ya va trabajando en la cual no hay infiltración del agua ni hay movimiento capilar del agua hacia arriba en los momentos en que el agua está en las profundidades Con estos equipos nosotros buscamos en primer lugar que haya una profundidad máxima en el trabajo y romper la masa compacta que deja la grada o que esté dada por el tiempo que hace que no se trabaja esta tierra además con estos equipos una de las cosas más importantes es el hecho de que nosotros destruimos la planta completa es decir la corta de raíz o la de raíz y entonces esta planta fenece y no crece más mientras que con la grada nosotros la cortamos en pedazos y realmente lo que estamos es distribuyendo estolones para que vuelvan a nacer y eso por el gran enyerbamiento que tienen los campos que son trabajados con grada es decir que cuando nosotros utilizamos esta tecnología conceptualmente es decir muchas siempre llega el momento en que la hierba prácticamente no crece o no hay hierba porque cortamos la hierba en su momento de floración y entonces nos riega semillas en el suelo además como nosotros no hemos invertido las capas del suelo y no hemos sacado las semillas que están en las capas inferiores a la parte superior pues se mantiene y ustedes saben que el suelo más fértil es la tierra virgen es decir donde no hay movimiento es decir los microflores la microfauna que viven en el suelo se mantienen en su lugar porque nosotros cuando miramos el prisma con un arado de vertedera con un arado de disco traemos la parte inferior para arriba y entonces ahí mueren todos los organismos vivientes que están en las profundidades y los que estaban arriba lo hemos llevado a la parte inferior y también mueren por lo tanto esto es un equipo que tiene muchas virtudes por encima de lo que se ha hecho generalmente que es la grada ya regresamos todos los que se ha hecho que se han hecho y los que se ha hecho